Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo que ir a visitar a un enfermo. Atención, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción para ver cómo comportarse cuando uno va a visitar a una persona que está enferma. Cuidado porque hay muchos maleducados. Y aquí tenemos un montón de consejos para que uno quede verdaderamente como un príncipe. Sí, bueno, hay que tener cuidado sobre todo, me parece. Sí, sí, y creo que es respetuoso en el caso de que uno va a visitar a un enfermo que está internado. Imagínate, un hospital, ¿cierto? Lo primero, debe asegurarse de que va a estar, de hacer una visita que sea del agrado del enfermo. Se tiene que llamar al familiar y dice, mirá, lo tenemos que visitar a fulano, ¿no? Sí. Pero cómo, no estaba peleado con vos. Claro. Claro. No. Está como para recibir gente. Claro. Por ahí el tipo le duele. Y sí, la recomendaron. La operada recibe y está en un estado que no reconoce a nadie. Así que si venís o no venís, le da lo mismo. No. No vaya. Claro, claro. Y después, que no sea una molestia. Incluso hay enfermos que no desean recibir visitas, aunque su estado no sea grave. Son malos. Es que yo creo que la visita, en muchos casos, no ayuda a la curación, ¿eh? No. ¿No se recupera de eso usted? Porque visitas no. No, porque hay visitas que, ponele, le llevan de regalo, lo acaban de operar del estómago al chico. Y le llevan un mantambre. ¿Por qué eres tan cargado? ¿Por qué eres tan cargado? No te traje este mantambre. Qué frío, me queda la grasa. La hizo mi mamá. Un papel grasoso. Mirá, mirá. O van con varios amigos. Y se le sientan ahí. Y se empiezan a olvidar que está enfermo el tipo. Se olvida que está enfermo. Yo me acuerdo, una vez fuimos a visitar a Dorio. Estaba enfermo. Sí. Vio que Dorio cada tanto se enferma. Sí. Y, bueno, estaba que no lo podían tocar. Se había roto una costilla de la risa. Y, bueno, lo habían operado. Estaba ahí que no lo toquen, no lo toquen. Bueno, pusieron la televisión. Pero no. Primero éramos como 20. ¿20? En la vida era a Dorio. Sí. Y dice, pon el partido. Y Dorio ni hablaba. Mire que para que no hable. Mire que pongamos el partido. Estaba mal. ¿Qué es el partido, Pedro? Un gol, por ejemplo. Se le tiraron encima. No, señor. Hicieron todo como una pila, todos abrazados, arriba de Dorio. ¡Oh! Por favor, que desubicado. Eso es peligroso para una persona enferma, señor. Así que... Además hay que respetar... No, me parece que una conducta atinada consiste en hablar con el médico principal. Claro. ¿Pero hay un médico principal? Sí. Hay... Buenas tardes. Buenas tardes. Hay médicos principales y subalternos. ¿Usted quién quiere visitar? Yo vengo a ver a un paciente. Ah, claro. ¿Se acuerda el nombre? Sí. Ricardo Almíbar. Ricardo Almíbar. Un dulce. Ricardo Almíbar, sí, sí. Bueno, mire... El diabético. Este muchacho está bien, pero no lo contradiga. ¿Por qué? ¿Puede ser peligroso, doctor? No, no lo contradiga. No, porque la enfermedad no tiene nada que ver, pero no lo contradiga, porque es un muchacho de mal carácter. Bueno, sí, pero... Aparte de esta, lo hemos medicado por un tema de nervios y no puede alterarse. Él está en la habitación. Se altera enseguida. Él está en la habitación con varios... Bueno, ya más hijo a dos. ¿Pero cómo puede ser? Dos de los compañeros de habitación. Uno, no sé qué le dijo. Él... Buenas tardes. Y sí, ¿y qué pasó? ¿Cómo? Me parece que son buenas tardes, dice. Bueno, pero sí. Es un mal carácter. Es una formalidad. Me parece que son buenas tardes, agarró y lo acogotó. No, mire, yo en verdad soy proveedor de Ricardo Almíbar. Ajá. ¿Proveedor de qué? ¿De Durazno? No. Sí. No, porque nosotros en verdad compartimos la camioneta. Vio que Ricardo hace reparto de huevos hacia el... Ah, sí, sí. Sí, sí, nos comentó eso. Sí, nos comentó eso justo antes de que lo operáramos. Y resulta que tenemos un problema con... ¿Y qué? Tenemos un problema con la camioneta. Sí. Que yo digo, total, como él está internado acá, digo, si yo la puedo usar también los jueves... No, pero no le traiga... Me parece que no es un tema... No, no le traiga... No le traiga ningún... Bueno, pero si no, ¿con qué lo voy a consultar? Porque él es muy celoso de... Bueno, no, no me importa. No me importa, nosotros somos los médicos aquí y no le podemos dar una autorización. Cuidado con el tema de las flores, dice aquí. ¿Por qué? No le regale flores, porque hay hospitales donde no dejan las flores. El olor de las flores... No, el olor es nauseabundo. Nauseabundo, señor. Y le puedo decir algo. ¿Puede venir un abejorro o algo dentro de la flor que da dentro de la habitación? Acá hemos tenido casos de una persona que va a oler la flor. ¿Se acuerda? Sí, sí. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Salió una abeja. Le regalaron... Le regalaron un ramo de flores. El tipo la fue a oler. Salió de adentro una abeja asesina. Sí, de la frijana. Una asesina. Y lo picó. ¿Dónde lo picó? Adentro de la nariz. Pues el tipo se la olió la abeja. ¿Ya? Se la aspiró. Chao, para adentro. La abeja lo picó prácticamente en el cerebro. Pero cómo le entró tan adentro. Él entró adentro. El tipo justo respiró para adentro. Y la abeja africana es entradora. Tiene todo el cuerpo flaco, la abeja, se fue acomodando. Bueno, pero también es una gentileza llevar un ramo de flores. Es una gentileza. Es una gentileza. Pero también es una gentileza, como hemos dicho, llevar sanguche de miga. El tipo está operado. ¿Usted vio la comida que damos? Ah, otra cosa. Sí, sí. Hay gente que va de visita. Sí. Y se le manja la comida al enfermo. Sí. Por favor. Me toma el caldo ese que no tiene nada. ¡Uy! 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 Vio la gelatina, hace tanto que uno como gelatina, que por ahí se come la gelatina. Siempre le da gelatina a los hospitales. No hay otra cosa. A los hospitales. Compramos nosotros en 1926, compramos 20 millones de toneladas de gelatina. ¡No puede ser! No, el motivo principal, permítame comentarle, es que la digestión es mucho más agradable en el caso de gelatina. Y rástica. No, claro, porque hace flora, ¿no? Hace flora. No, flora, ya le dimos el alta la semana pasada. No, no, no. Flora intestinal. Ah, sí, la paraguaya. No, no, no. Tratamos de que los alimentos sean muy livianos, por eso el caso de zapallo, de gelatina. Ah, sí, mucha calabaza. Y nosotros fuimos a visitar una vez a un compañero que estaba a Firmus. Ah, Firmus, daño a Firmus. Lo habían operado, bueno, cómo le va, doctor, qué será, tome esto, no sé qué. Bueno, primero, le querían cambiar el programa de televisión. Y se pone TN, che, que... Y el tipo estaba acostado ahí... ¿Quién estaba mirando? Le pusieron TN y no podía hablar. ¿Quién miraba? Pacapaca. Y ponía, entonces, decían todas las noticias, y yo, y veía los ojos de Firmus, que así nos llamaban al médico y decían, ¿qué le pasa este muchacho? Y después, lo que pasó increíble, ¿no? Yo estaba cansado porque no había dormido la noche anterior. Y por ahí se levanta, Firmus, me llevé al baño. Y sí, bueno. Se levantó, se ve, lo agarraron entre cuatro o cinco. ¿Y el de la calcita ese? Lo agarraron, qué sé yo, y yo vi la cama ahí, calentita. Y me tenté. Me tenté y me le acosté ahí. Por favor. En eso, ¿quién cae? El médico. Cuidado, porque... Y me vio así, y yo no le dije nada. Era un tipo que me empezó a revisar. Ah, dice, vamos a ver cómo andamos. Y me empieza a revisar. Oh, dice usted, doctor, está mucho peor de lo que yo creía. Pero cómo puede ser. Pero, ¿por qué no le dijo usted? ¿No le aclaró? Y ahí, sabía que si el tipo seguía revisándome, y yo, doctor Firmus, nunca lo vi tan mal. Usted no pasa esta noche, me dijo. Pero, ¿cómo le va a decir eso? ¿Y usted es que se habrá preocupado? Y sí, entonces le dije, mire, no soy el doctor Firmus. Ah, dice, entonces sí pasa. No, no es así. No sé, él habrá visto su estado. Claro, lo ocultó y naturalmente dan los siglos vitales. Pero, después me le acosté un rato al lado, a Firmus. No podía hablar. No podía hablar porque lo habían operado de la boca. Sí. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Qué le habían hecho en la boca? No sé, no le pude preguntar porque no podía hablar. Se señalaba, como el pelo doctor. Le hicimos, perdón, le hicimos una intervención en toda la cavidad interior de la boca. Sí, no tiene otra cavidad, la boca, que esa que es. Por eso hubo un... Por eso no lo hacen un dentista, un... Sí, teníamos un dentista que él nos daba las indicaciones. Porque fue un afta que tuvo. ¿Por un afta? Un afta. ¿Lo operaron por un afta? El afta. Sí. Pero lo operaron. Lo operaron. Tenía dentro una especie de... Sí, sí, pero de este tamaño, ¿eh? No. Aquí dice que si tiene la televisión encendida... Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿La apaga usted? No. ¿O lo deja el enfermo que mire? Viste, mire, se entretiene. No, también hay que tener cuidado porque el televisor es uno, pero hay tres pacientes en la misma sala. Ese es el problema. Entonces, los pacientes en la misma sala. Escuchame, yo también estoy operando. ¿Puedes apagar la televisión? Hay que ponerse de acuerdo. No, yo no digo nada. No, a veces uno está internado y por ahí viene la novia de un paciente. Sí. No, bueno. Novia que viene. Sí, bueno, bueno. Un paciente está internado a lo mejor hace 20 días. Sí. Y la novia viene, digamos, muy enamorada, ¿no? Ay, dice, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás de la operación? ¿Qué sé yo? Al otro tipo, el de la cama del lado. Y uno está internado, mira. Hace como que no mira, pero por ahí, cada tanto cogotea y ve que la novia, ay, de que no es esto y el otro. Dice yo, medio que se le meten. No, por favor. Se le meten abajo las cobijas, señor. No puede ser. Y después cuando viene el médico de golpe, sale, ay, dice. ¿Qué? Nada. Después el señor dice, ay. No diga, ay. Bueno. Salga. Entonces, uno le dice, escúcheme, señor, yo estoy operado aquí. O si no, un pariente suyo, le dice. Acá mi pariente está operado y usted lo está sometiendo a esta visión que lo puede perturbar seriamente. Sí, pero aquí se le descoce en todos los puntos. ¿Qué problema hay? Tengo novia. Sí, sí. Tengo que... No, Mike. Pero este no es lugar para dar rienda suelta a su bucuria. Sí, tengo novia. O lo menos internado. Respecto a la medicina. Bueno, ¿qué quiere que no tenga novia, verdad? No, no. Yo no tengo novia. Pero este no es un lugar para dar rienda suelta. No es natural todo. ¿A vos de qué te operaron, eh, Mario? A vos de qué te operaron. A mí me operaron de acá. Ah, ¿de acá? Sí. Yo creí que era de allá. No, no, de acá. No, de allá me operaron la vez pasada, ¿te acordás? Sí. Ah, estuve 27 días. 27 días. Y si usted está con su novia, yo estoy a cuidado de... Sí, él me está cuidando, eh. Qué bueno. Me está cuidando, porque yo tampoco a pesar de estar operado, soy también un hombre, señor. Bueno. Y tengo... También soy un hombre. Bueno. No, no te pongas mal. No te pongas mal. No, que ya es... No te pongas mal. Me sube la presión. ¿Qué pasa? El otro día tenía 16, 15 de presión. Tenía muy alta la baja. Pero sí. No te pongas así. ¿Qué prueba hay? No, espera. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué es tan envidioso? No, ¿cómo es su nombre? Lárguela un poquito mientras hablamos. ¿Cómo es su nombre? ¿Yo cómo? ¿Me llamo? Sí, sí, su nombre. Marcos. Marcos. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo pensó? Bueno. Me parece que no se está mintiendo. ¿Qué problema hay? Marcos. Mi compañero se pone nervioso, le sube la presión porque tuvo un mal de picor. Le pica, le pica todo el tiempo. ¿Cómo estás ahora de la herida? ¿Te pica? ¿Te pica? Sí, me pica, me pica. Me vienen a rascar hora por medio. Bueno. A las 7, a las 9, a las 11, a la 1, me vienen y me rascan. Bueno, ya falta poco para que... Y ponen una cortina acá, ¿eh? Sí. Entre cama y cama ponen una cortina. Porque yo no soy como otro que me ando rascando al aire libre. Bueno. ¿Cómo hace usted con su novia? Yo me quejé cuando vino a visitar a los amigos. A mí... Sí, pero mi amigo no se me metió abajo la escobija y no se me desnudó. Bueno. A mí tampoco me parece nada agradable a su amigo. Yo no le dije nada. Bueno, mire. ¿A usted cuándo le dan el alta? Porque así no vamos a poder estar. Si su novia viene... Ya van tres días seguidos que viene... Yo tengo para un mes. ¿Cómo pago? ¿Tiene pago un mes? Sí, pero peor es el de la otra cama de al lado, ¿eh? Sí. Grita. ¿Pero qué? ¡Eh! No, el tiempo sigue. Es así grita nada más. ¡Eh! 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 ¡Se callan! Pero a él no le duele. ¿Y por qué? ¿Qué es así? ¡Cállese! ¡Deja dormir! Tiene todo voz parecida, ¿no? Es un hombre... Es un hombre... Es un hombre grande. Sí. ¡Tiene un hombre grande, ¿no ven? ¡Esto es que están soportándolo a ustedes! Pero escúcheme, Jeremías, usted tenga paciencia porque entre la novia y el señor... A mí me gusta que venga la novia. Bueno. Si no, ¿qué quiere? Que me dé a la televisión. Pero a mi compañero le pica. Tenga un poco de piedad. A mi compañero le pica nada más de los nervios. ¡Ay, sí! ¡Dile cómo está! ¡Dile cómo está! Mira, está en 15 minutos todavía para la siguiente rascada. Tenés que aguantar. Tenés que aguantar. Y me dijo que no me tocara, ¿eh? Porque si no te queda la marca. Sí, y es peor. Y se le va a quedar la marca para toda la vida. Le digo, ¿qué me importa? Tengo 96 años. Sí, pero es horrible que estés todo marcado. Después, a uno le pasa algo en algún lugar y se tiene que desnudar. Por ejemplo, un juego de prendas. La marca le queda. La marca por rascarse, porque él tenía esa... Bueno, y otra cosa. Dice, debe ser corta la visita. No más de media hora. Salvo que el tipo, dice acá, no tenga otra visita, para no dejarlo solo. ¿Qué? Y si el tipo no le viene nadie, usted se tiene que quedar ahí. ¿Cómo hace? No. Acá dice, si no hay otra visita, usted se tiene que quedar con el enfermo. Y sí, pero sí. ¿Y hasta que caiga otro, qué? Y hasta que termine el horario de visita, vio que viene una enfermera y dice... No sé, pero... Lo mejor es esperar que el enfermo se dé vuelta, ponele. Sí. Se dé vuelta para allá y usted se pone medio ahí. Y despacito va ganando la puerta y lo deja hablando solo. Pero no, señor. Se las toma y el enfermo dice... ¡Eh! Hoy es un poco mejor, pero... La otra noche... Y usted aprovecha y se va. No sé. El tipo sigue hablando, hablando. Hasta el otro día. Pobre, pero pobre, se le secan las fauces. Qué sé yo. No sé, señor. No, sí, usted debe retirarse cuando vienen a hacerle... ¡Ah! La curación. Cuando le van a hacer algo. Lo vienen a rascar. Y dice, bueno... Perdón. El médico dice, bueno... Nos dejan un minuto solo. Nos dejan un minuto solo que le voy a tener que tomar la temperatura a don Marcos, ¿eh? ¿Cómo andamos? Dios que le habla así. Sí, lo trate con el mayor desprecio. Una persona respetable, por ejemplo, pasa a ser despreciable. Sí, habla así en tercera persona, le dice... Y le dice, ¿cómo le va, abuelo? Tienes 42 años. Sí. Es verdad. Y le habla así en segunda persona, le dice... A ver, ¿a dónde nos pica? Acá nos pica, ¿eh? ¿Nos pica mucho? Bueno, no importa, ¿eh? De abuelo... ¡Ee, ee, 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 ee! Mamento, ya lo vamos a atender a usted, don Jeremías. Ya estoy viendo todo. No está para avisar de la novia del otro que está. Claro. Todavía no se va a amar. Cuando venga la novia de uno, ¿también le ponen la cortina a ella que ponen cuando a uno le hacen algo? No, no le ponen la cortina. Cada uno sabe lo que le hace. Hay algunos hospitales donde incluso te operan así. Ahí mismo, ¿cómo no llevan nada? No te llevan al quirófano, ¿ya para ganar tiempo? y te operan ahí y están todos los otros enfermos que escuchan los gritos y por ahí aparece por debajo de la cortina el de al lado no, y además la asepsia de todo eso es peligrosísimo no, no le echamos soy el doctor bueno, no, pero no sé echamos un poco de, ¿cómo se llama? caroína sí, caroína, pero con eso no es suficiente y aparte muchas veces las visitas vienen con gérmenes de afuera ¿o de dónde creen que vienen las visitas? nosotros yo hice una noción una moción que todavía no la probaron que es desinfectar la visita una visita la tenemos que desinfectar completamente la desnudamos la visita sí, bueno le echamos un poco de algo sí y sacamos todos los mismos pero ¿por qué era desnudar? en general uno se lava las manos ¿cómo va a desnudar? es que la va a bañar vestida no, pero se lava las manos no, y le damos ropa ropa incluso con unos trapos en el piso como unas botitas de para el calzado y tenemos este va a tener que poner el camisorín con este tajo atrás ay, pero soy recién divorciada pero es todo abierto el camisorín es todo abierto, sí, sí porque es así la moda es así pero no me lo puedo poner arriba de la ropa el camisorín no señor, porque la ropa está llena de gérmenes ¿sabe cuántos gérmenes tiene un pullover? ¿cuántos? Juan no sé ¿para qué lo dices? lo estoy preguntando pero si yo no lo sé yo soy la mixta para mí es mucho no, pero no es mucho pero depende de dónde hace uno con el pullover pero uno, por ejemplo, del subte ¿sabe? el subte tiene mucho si se le cae el pullover al piso y sí, está lleno de gérmenes todo está lleno de gérmenes los celulares, vio, que dicen que es lo más infectado de todo si usted limpia el celular con el pullover peor pero bueno, no sé está todo lleno de gérmenes eso y dicen que también los pasamanos del colectivo y todo eso también sí, sí, sí acá la mayoría de los pacientes se enferma ¿cómo? agarrando algo agarrando agarrando, por ejemplo, el pasamanos y sí pero aquí viene el estado de los internados de este campo de paro todos, todos usted pregunte ¿qué le pasa a usted? está en otra cosa ¿cómo se lo agarró? agarró el pasamanos el siguiente, toda una encuesta sí buenas tardes ¿cómo se llama usted? buena no ¿qué tiene enfermo? ¿cómo se lo agarró? agarrando el pasamanos sí y así, todos pero ¿cómo puede ser si por día millones de personas toman el transporte público? nosotros lo que queremos hacer con el ministro de educación, acá el doctor Filmus ¿qué tal? buenas tardes el doctor sí bueno, es eliminar los pasamanos si esto va con toda una campaña de concientización no te agarres no no lo agarres más pero es difícil o soltalo es difícil porque la gente se traslada a hacer equilibrio bueno, estamos evaluando a ver si es más dañino contaminarse con gérmenes o romperse la crisma con el niño de la delapas sí porque en el colectivo porque bueno, una persona enferma va transmitiendo distintos bacterias que las demás personas pueden recibir sí, no, entendí entendí el concepto cuál es pero no sé, me parece que todos los días va a tener internados de traumatología con piernas rojas el otro día una persona por hacer una gracia le dio un beso a un pasamanos ¡ah! lo peor lo peor que puede ser pero lo miramos y acá tenía todas las enfermedades del catálogo menos dos o tres sí la tenía todas pero cómo hace todo se lo agarró por besar no, porque entra por la boca peor no hay entra todos los gérmenes patógenos del mundo bueno, sí igual no hay mucha gente chupando pasamanos no, 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 no digo yo usted se extrañaría nosotros que andamos mucho en la calle con el doctor estuvimos viendo y bueno estuvimos timbreando sí estuvimos en la campaña política tocamos timbre a la gente y salimos rajando y ahí uno ve uno ve cada cosa sí, sí gente chupando un pasamanos no puede ser así porque sí pero leyendo leyendo y al mismo tiempo ensimismado y chupando el pasamanos y el doctor que no se puede a veces no se puede aguantar ¿no es cierto? no, no, no le dijo ¿usted sabe cuántos gérmenes tiene eso que se está chupando? sí es que es necesario no, bueno pero es necesario y el tipo le dijo ¿qué le dijo? son millones de gérmenes que casi es una cantidad que no se puede ya contar bueno, sí pero el tipo dijo yo tengo derecho el derecho de usted del otro le dijo es que es ajusto a donde termina el no sabía bien el tipo bueno, está bien no importa señor pero algo así dice el tipo pero eso compete a la salud pública claro claro de eso estamos hablando no, sí señor pero digo los derechos individuales cuando se ya empiezan a esperar nosotros cuando es una campaña de vacunación se acabaron los derechos individuales bueno, pero qué y va a vacunar te agarramos y te vacunamos pero yo ya estoy vacunado primero te vacunamos después te preguntamos yo ya estoy vacunado no importa no, porque usted puede decir ¿y yo cómo sé que está vacunado? claro, ¿saben cuánta gente dice no, yo ya me vacuné estoy apurado permiso? ese lo dejas ir y el día de mañana le agarra alguna cosa ¿te puedo decir una cosa flaco, vos con tu actitud? eso es una bomba de tiempo ¿por qué una bomba de tiempo? porque vos podés tener una enfermedad y la transmitís a todo el mundo pero no le estoy diciendo que estoy vacunado señor pero no todos dicen lo mismo todo es clásico no, no, claro una vez empezaron una campaña en Bélgica me acuerdo sí y iban y le preguntaban a la gente si estaba vacunada ¿y sabe a cuántos vacunaron? ¿a cuántos? a ninguno ¿por qué no vacunaron? porque todos decían que estaba vacunado claro compraron 12 millones de vacunas y no pudieron dar ninguna y ya estaban todos vacunados entonces por ahí dice un diputado dice no le preguntemos más no, no bueno, no ante la duda no le preguntemos más así se llamó la campaña en Bélgica no preguntemos más así que tenemos que aplicar la vacuna y ya seguimos con la casa de al lado ahora no puedo tener problemas si ustedes me la dan sí, sí no, les digo cuando yo ya la tengo la vacuna sí, sí no, se acumula no, pero no es así no, a veces creo que es así si vos ya la tenés y te la das de nuevo te agarras peor claro, anula el efecto anula el efecto del otro entonces te la tenés ¿qué? ¿sabés qué? dar de nuevo porque una vez una vez te hace bien otra mal después te hace bien otra vez y así hay que dársela un número impar de veces las impares por ejemplo esto sucede con los ofidios a usted le pica una araña con veneno y yo le doy la vacuna ¿sabés lo que es? el mismo veneno de la araña pero se anula pero si alguien él viene y le da otra vacuna se transforma de vuelta en veneno y te picaran de nuevo pero ¿por qué me la va a dar otra vez el señor si a mí ya me dio el antídoto bueno una vez que me da el antídoto me voy señor y bueno pero por ahí se lo dan de nuevo por error ahora si a mí me pica una araña ¿qué tal? ¿cómo le va? y me hago picar otra vez por la misma araña ¿y para qué? ah por la misma araña es par pero si sabe cómo son las arañas ¿no? si es raro por ahí va a picar a otro te pica y cuando no querés que te pica te pica y después si pica me pica mi araña te pica no bueno ya está no le interesás más y después le pones el brazo parece que tuviera un entendimiento ¿no? yo a veces le digo al doctor ¿qué le dice? ah bueno señor bueno mire ¿cómo es la aplicación? es muy sencilla es muy sencilla ¿se aplica en brazo? en brazo o en otra parte en cualquier parte en cualquier parte esa voluntad no voluntad no verdad más o menos usted me dirá por experiencia puede ser en las piernas en el brazo no sé díganme usted porque yo me pongo en la espalda en la espalda es doloroso pero es lo que más duele pero por lo mismo nosotros sabemos cuanto más duele una vacuna es más eficaz ¿de dónde salgo? a lo mejor en ese momento usted se desmaya o le agarra un ataque usted lo que tiene que pensar lo que esté más cerca del corazón en la mano está dos horas hasta que llega el corazón se lo doy la espalda tiene que dar la vuelta nada más hasta justo atrás el corazón lo agarra por atrás el corazón que ni siquiera está mirando pero si no mira el corazón señor que además no es una vacuna cardíaca no es para el ver el corazón no pero todo todo tiene que ver con todo bueno sí parece mentira como el ser humano está relacionado usted por ejemplo en esta mano ¿cuál? esta sí bueno puede estar relacionado con cualquier parte del cuerpo bueno yo me la pongo acá por ejemplo bueno señor le pido por favor estableció una relación bueno sí a la cocina no llega tu papá yo le pido por favor si la tiene que hablar por algo somos médicos y usted es una persona vulgar y común claro bueno tuvimos casi dos años para recibir usted mire entonces déjense de poner la vacuna y listo nosotros sabemos por qué no pero yo me siento bien no 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 tengo algo como para que eso lo dice todo no bueno el engaño de una enfermedad es cuanto más terrible la enfermedad es que usted se siente bien pero cómo puede se siente bien hay gente que se siente bien años 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 y está enferma lo llamamos y no lo sabe el enemigo silencioso claro bueno y entonces ahí sí a ese es el que agarramos nosotros lo vacunamos se siente mal después sí pero está sano bueno está sano pero sí eso es lo importante pero tiene síntomas cómo puede ser se siente mal pero está sano a lo mejor muere antes también sí pero qué es lo importante la salud no siempre sí bueno hay algo que está mal bueno por favor tenemos que seguir vacunando a todo el barrio así que sí ahora que justo llegó la policía por qué la policía si no salen corriendo señor sí no a mí me dijeron que en la vacuna uno se tiene que dar el refuerzo sí un sándwich dice usted no lo sé en el sentido uruguayo de la palabra refuerzo viene un refuerzo después que dice a los seis meses se tiene que dar otra vez otra vez porque sí bueno pero ustedes no hacen la prueba de si soy alérgico ya nos dimos cuenta que no no y cómo se dio cuenta no está brotado de tantos años de experiencia no tiene cara de alérgico mil casos de experiencia y a partir del suyo mil uno bueno pero mil casos y si justo el mil uno le toco un alérgico no parece alérgico pero no y no parece a mí me dejan tranquilo el doctor tiene un porcentaje de acierto de casi ¿cuánto? 60% bueno a mí no me deja tranquilo eso no venimos a dejarlo tranquilo esto de darme la vacuna me sorprende así bueno es necesario la vacuna ya mismo le voy a dar una mala noticia ya se la dieron la vacuna ¿cómo? ¿en qué momento? recién cuando usted estaba ahí sacareando que yo tengo derecho vino de atrás ni se dio cuenta el doctor Manosanti ah pero qué mano que tiene y te la da y no te das cuenta a veces ni toca timbre no pero discúlpeme ahora me hace dudar ¿por qué no me la mostró primero el doctor antes de darme la no te la muestra sí pero ¿cómo se siente ahora? igual que antes me siento bien me siento bien es así es uno de los síntomas de la vacuna es ese se sentís igual que antes bueno señal que está haciendo efecto ¿no es cierto doctor? claro ya una enfermedad menos tifus pero la vacuna contra el tifus es otra me parece que no se da siempre no se puede saber porque se nos mezclaron yo todo el líquido todo transparente sí venían todos más o menos en la misma caja se nos cayeron desparramaron que ahora más o menos a suerte y verdad no pero a suerte y verdad no ahora es que se toca el tifus bueno mejor mal no le va a venir mal no le va a venir no pero no es que mal no viene si viene mañana un virus del tifus ya está vacunado sí viene otro mala suerte también bueno no no podemos estar en todo es la vida si no seríamos no le podemos garantizar todo seríamos inmortales 37 no no pero ustedes trabajan para la salud como 37 váyase señor mire me está saliendo esto es normal que se me hinche esto no eso es un desastre mire yo siento que se me está se me está inflamando eso es un desangulamiento si tiene que ver al doctor Salomone pero porque pero Salomone yo estaba bien hasta que usted me dio desavacuado y todos están bien todos están bien hasta que dejan de estarlo retírese no pero como retírese ahora me tiene que curar retírese vamos a llamar a la policía si usted sigue tiene que curar yo no me voy a ir de acá en este estado mire como estoy comisario comisario por favor pero como comisario por favor dele una vacuna porque el comisario nos ayuda también como me va a vacunar una mano que tiene el comisario bueno pero ahí es que lo que pasa no comisario es el señor que está perturbando la tranquilidad general no perturbando no mire me dieron una vacuna yo estaba lo más bien si y el señor no se como se llamaba el doctor que me la dio por tolongones estamos ocultando no bueno y que me la dio y mire como estoy ahora me estoy hinchando si me estoy inflamando si y como si y el señor me quiere echar yo soy ferroviario como lo dice el comisario veo veo pausa aplausos Gracias.